muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno en esta ocasión vengo con algo bastante genial que yo sé que a muchos les va a interesar porque bueno a muchos igual que a mí nos gustaron algunos dragones de esta isla de la isla que acaba de empezar y que bueno no sé si este vídeo lo subiré mañana por la mañana o lo subiré ahorita por la noche porque ya ya es un poco tarde pero bueno creo que lo más seguro es que tendrán este vídeo mañana por la mañana tempranito como siempre los vídeos de dragon city y bueno en esta ocasión estoy muy emocionado porque les traigo unas rutas unas rutas por aquí para esta isla abismal porque bueno yo sé que a muchos nos gustó en este caso este dragón el dragón nuevecito que tenemos por aquí el dragón aristócrata este dragón a mí me encantó cuando lo vi porque es un caballito se parece a este suicún no sé si ustedes conocerán a suicún pero es un perro legendario de pokémon y bueno pues qué quieren que les diga yo soy muy fan de pokémon así que lo quiero conseguir sí o sí de hecho yo comencé jugando monster legends bueno de hecho dragon city lo empecé a jugar antes que monster legends porque estaba buscando un juego de pokémon pero este encontré dragon city no me llamó mucho la atención me fui a monster legends y lo demás es historia hasta llegar al día de hoy no y bueno pues en este caso tenemos por aquí a este poderoso dragón que se parece a suicún y me llama mucho la atención no entonces cómo nos vamos a poder llevar a este dragón makoto bueno pues si siguen esta ruta que les voy a dejar vamos a llamarla ruta número 4 ruta número 4 quien entendió entendió y bueno en esta ruta tenemos disponibles a los dragones aristócrata atlante vibraciones y el dragón calamar cómo se quedan nos vamos a poder llevar estos dragones por el módico precio de 19 mil 860 fichas recordemos que para esta isla tenemos un máximo de 20 mil 200 fichas que podemos conseguir free to play y que bueno pues no tenemos que perdernos ninguna recolecta así que bueno más al comienzo ojo con esto muy atentos no tienen que perderse ninguna recolecta al principio porque tenemos que liberar antes que nada al dragón atlante a este lo tenemos que liberar pero ya porque tiene tiempo limitado así que bueno se los recomiendo que vayan a por él solamente si están seguros de poder hacer todas las recolectas pongan alarmas porque si no pues ya valió no se van a poder llevar a su dragón atlante es un poquito justo para llevarnoslo y bueno lo primero que tenemos que hacer con esta ruta sería liberar al dragón atlante 7400 fichas por su camino nos vamos a poder llevar cofrecitos nos vamos a poder llevar este llaves para liberar al dragón y todo eso así que se los recomiendo de hecho ahorita yo voy a empezar a mover al dragón atlante sí 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 y después de eso tenemos que liberar al dragón calamar o podemos ir solamente hasta la llave del dragón vibraciones y después dejarlo ahí tranquilito este dragón no es por tiempo limitado lo podemos sacar cuando queramos al final de la isla o todo eso no que creo que es lo que yo voy a hacer porque tengo ya muchas ganas de tener a mi suicún así que primero voy a ir solamente hasta la llave del dragón calamar y bueno después liberamos al dragón vibraciones o vamos solamente hasta la llave del dragón capitán que bueno pues el dragón capitán no lo vamos a poder llevar el dragón capitán está muy caro y pues sinceramente creo que cuesta mucho creo que 6600 fichas es un épico pero no me llama mucho la atención me llama más la atención otro épico que tenemos por aquí pero el dragón capitán lo vamos a mover hasta la llave del dragón aristócrata son 1060 fichas y si hacemos la suma de todo esto no sale 19860 fichas no y bueno ya por último o sea creo que esto no lo dije pero ya por último tenemos que liberar al dragón aristócrata 7200 fichas y después si nosotros pues no terminamos de mover al dragón calamar ya con el tiempo ya en los últimos días lo sacamos lo liberamos también al dragón vibraciones y solamente lo movimos hasta la llave del dragón capitán también nos lo llevamos tranquilamente al final del evento y pues vamos a tener estos dragoncitos no que bueno yo creo que está bastante genial esta ruta me gustó mucho este el dragón suicún el dragón este atlante el dragón calamar y el dragón vibraciones no a todos estos no los vamos a poder llevar y también les traigo una ruta número cinco pero esta ruta número cinco simplemente pues es por por gusto porque yo creo que esta ruta no la va a seguir nadie esta ruta simplemente la hice para las otras personas que también me preguntaron por el dragón cómo se llama el dragón aperlado ese dragón aperlado cuesta 6600 fichas y también es bastante bonito no les voy a decir que no es muy kawaii y pues yo sé que hay muchas personas que les llama la atención estos dragones y aquí lo más importante yo creo que en estos eventos es llevarse los dragones que a ti más te gusten más cuando ya eres una persona que lleva jugando mucho tiempo aquí dragon city pues tú ves solamente por los dragones que más te gusten simplemente checa la información y ves si el dragón que te gusta sale más o menos económico pero bueno demasiado bla 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 no la ruta número cinco por desgracia no incluye al dragón atlante pero pues bueno a lo mejor alguien ya lo tiene a lo mejor alguien no quiere al dragón atlante y dice macoto a mí me vale el dragón atlante yo lo que quiero es el dragón aperlado bueno pues simplemente vamos a hacer ese cambalache no nos vamos a llevar al dragón atlante y nos vamos a llevar cuando salga el dragón aperlado y pues obviamente esto hace que el coste sea un poquito menor que la ruta número cuatro no en este caso serían solamente 19.060 fichas las que gastaríamos en la ruta número cinco y nos llevaríamos al dragón aperlado al dragón aristócrata al dragón vibraciones y al dragón calamar que creo que está también bastante bien esa ruta pero bueno no nos estamos llevando dos legendarios no y también más aparte esto suele pasar esto yo lo he vivido aquí en dragon city y de repente a veces ponen otra manera de poder conseguir fichas digamos en en el cine o también en las pruebas te dan unas cuantas fichas extra para los eventos así que tal vez pase eso y bueno si eso pasa todavía habría una ruta número seis esta no la voy a incluir aquí con una imagen pero simplemente se los digo una ruta número seis llevándonos también al dragón delicado creo que se llama así no que también está por salir es de los últimos que salen creo bueno aquí no me lo tomen mucho en cuenta pero ese ese dragoncito cuesta solamente 1200 fichas entonces si a ver entonces si sumamos las 19.000 este 60 fichas más 1200 daría un total de 20.000 260 fichas o sea solamente nos harían falta 60 fichitas más para llevarnos también ese dragón así que bueno nos estaríamos llevando bastantitos dragones aunque no nos llevaríamos dos legendarios ahí con la ruta número cinco y seis así que bueno qué les pareció ahí está estas serían las rutas que yo les traigo por aquí por si alguno le interesa aunque yo la que voy a seguir sería la ruta número cuatro porque me interesa llevarme a este perrito legendario que tiene cara de gato pero bueno da igual el dragón aristogato y bueno a ver volvemos al juego es que la verdad está genial me encanta aunque alguno me puede decir makoto pero es que es mejor tal dragón es mejor el dragón este bullpix porque tiene mejores elementos o algo así tiene elemento puro y tal vez sea mejor no estoy seguro pero este dragón me gusta en primera porque es nuevo y en segunda porque se parece a un legendario un pokemon legendario no así que bueno me gusta me gusta esta ruta que voy a elegir la ruta número cuatro y bueno pues vamos a empezar a mover aquí al dragón atlante que tengo muy poquitas fichas pero da igual no vamos a irlo moviendo así sirve que voy recolectando pues los cofrecitos aquí con las llaves y me puedo ir pasando más de la del de la mazmorra no o como se llame venga tenemos una llave verde que ni tan mal seguimos moviendo por aquí recuerden que tenemos que estar atentos a las recolectas eh muy atentos porque si se nos pierde la recolecta pues ya valimos eh valimos aquí con el dragón atlante yo me voy a poner alarmas y todo y se viene por aquí ahí está otro cofrecito y ya me quedé sin fichas eh madre mía willy pero no importa ya tenemos llavecitas aquí para el evento y creo que todavía puedo recolectar unas cuantas fichas más eh ahorita justamente estoy en mi tercera recolecta o en mi segunda recolecta de este día y bueno pues sí segunda recolecta makoto por favor qué cosas dices y pues por aquí podríamos eclosionar alguien para que me dé fichas verdad venga lo eclosionamos aunque después lo vendamos ahí está me da unas cuantas fichas más y miren nada más a quien tenemos por aquí ni siquiera me había dado cuenta que ya tengo al dragón kratus listo para salir que tiene de elemento bélico y puro y esto es algo que ustedes me contestaron en los comentarios la otra vez que se los pregunté porque alguien me había dicho en los comentarios también que el dragón kratus no tenía técnicas de elemento puro y me dicen que al principio no que no tiene técnicas de elemento puro pero que se las puedes entrenar y las va a aprender y tiene técnicas buenas así que el dragón kratus es muy recomendable también para farmear para ir rankeando y para hacerte muy poderoso aquí en dragon city y ir subiendo más en las ligas así que yo se los recomiendo es un dragón farmeable más o menos fácil al igual que el dragón apocalipsis que tengo por acá aunque acá no me salió el dragón apocalipsis a ver qué me salió me salió el poderoso que me salió el dragón sol bueno pues ni tan mal es un dragón que no tengo y tarda un día tres horas en salir bueno pues vamos a repetir aquí el cruce a ver se viene repetimos a samael con el dragón fuego fresquito y nos va a salir en esta ocasión 13 horas 13 horas a lo mejor me tocó otro dragón de estos de sol creo que no creo que es otro y bueno ahora no me están tocando los dragones apocalipsis pero qué pasó aquí doctor garcía si me acuerdo que me salieron dos a la primera y ahora no me toca ni uno bueno no importa vamos a poner a nuestro dragón kratus por aquí en su hábitat bélico y bueno pues también lo vamos a ver en este vídeo aunque creo que este vídeo lo voy a dejar así sí lo vamos a probar al dragón kratus después más adelante porque este vídeo quería que fuera solamente sobre la información de las rutas y pues no quiero aventurarme con otras cosas por aquí simplemente lo eclosiono para que lo vean ahí está mi poderoso dragón kratus y lo vamos a ver en el siguiente vídeo además así me da tiempo hasta de entrenarlo un poquito tal vez lo subo a b o inclusive a a no lo sé tal vez sí pero bueno ahí está nuestro poderoso dragón kratus así que yo creo que eso sería todo por este vídeo gente espero que les haya gustado ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir si tienen alguna duda también sobre estas rutas que ahorita pues más o menos me las aprendí pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios también opinar si les gusta esta ruta si les gusta pues no sé la ruta número 4 la ruta número 5 la ruta número 6 o bueno lo que quieran siempre me pueden dejar aquí abajo en los comentarios ya saben que yo siempre los leo y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao